As-salamu alaykum, que la paz de Dios esté contigo. Bienvenido a la serie de los 99 nombres de Allah. El siguiente nombre en nuestra serie es Ash-Shakur, que significa el que recompensa. Allah es Ash-Shakur, el que reconoce nuestro agradecimiento y nos recompensa por nuestra obediencia y nuestras buenas acciones. Allah nota el más pequeño de nuestros actos de justicia y nos recompensa por ellos en esta vida o en la siguiente. Él es generoso en dar y otorga grandes recompensas, incluso por las obras más pequeñas. Además de recompensarnos, Allah premia a quienes muestran su gratitud hacia Él y su aprecio no tiene límite. El máximo ejemplo de su recompensa es la felicidad sin fin que esperan los creyentes en el paraíso. El Corán nos dice, Seguramente aquellos que recitan el libro de Allah, practican la oración y donan de lo que les hemos provisto, en secreto y abiertamente, pueden esperar una recompensa que nunca fallará. Allah les retribuirá por sus obras y les concederá aún más por su gracia, porque Él es quien perdona, el que recompensa. ¿Cómo podemos reflexionar sobre este nombre divino? Nunca dudes en hacer una buena obra por muy pequeña que te parezca, pues Allah nos recompensa hasta por una sonrisa. El profeta Mohammed, la paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo, No menosprecies ningún acto de bondad, por pequeño que parezca, ni siquiera al encontrarte con tu hermano llevando una cara sonriente. Nada de lo que hace se pierde, pues Allah siempre te dará mucho más de lo que esperas. ¿Sabías que reconocer y agradecer cualquiera de los favores de Allah es también una acción que Él recompensa? Allah, muestra tu agradecimiento por todo lo que Él te ha dado, y Él te dará aún más. ¿Cómo puedes mostrar tu gratitud a Allah? Al-Ghazali, un filósofo persa, dijo, La mejor manera de manifestar agradecimiento por las bendiciones de Allah, el Altísimo, es hacer uso de estas bendiciones para obedecerlo y no desobedecerlo. Oh Allah, Ashakur, sabemos que tú eres el que recompensa. Ayúdanos a hacer el bien. Haz que seamos de los que ayudan a los demás solo por ti, y concédenos sinceridad y paciencia en nuestras acciones. Adórnanos con agradecimiento por todo lo que nos has dado, y ayúdanos a usar todas estas bendiciones para obedecerte. Permítenos ser de los que recibirán la mejor de las recompensas, contemplando tu rostro y disfrutando para siempre de la felicidad en tu paraíso. Amén.